Como gota malaya siguen cayendo lenta pero constantemente todos los puntos de apoyo de la llamada gestión del alcalde de Urense. Las cuentas que no admiten reproche demuestran que la institución paga tarde, posiblemente mal, que gasta a manos llenas en sueldos para sus cortesanos o que crece la deuda. La institución que tarda en pagar una factura en torno a 120 días, que es incapaz de cumplir los compromisos de las ayudas al material escolar para familias desfavorecidas o que deja a entidades sociales sin dinero, paga un millón de euros al personal que el alcalde ha ido colocando a dedo. Estas y otras muchas son las prácticas habituales de este grupo de gobierno, incapaz por lo que se ve de gestionar la institución pero sí sacarle buen provecho para sus intereses. Este tipo de situaciones no sorprenden a nadie porque los conocimientos para dirigir una administración no se transmiten por osmosis y se ve que otra fuente de transmisión de conocimiento ahí no hay. Los únicos que siguen creyendo que Jacomen lo hace bien son los concejales del Partido Popular, un partido que está en la ciudad pasando de dar tumbos a dar pena.